Felicitaciones, Miguel Baldoni. Finalmente el segundo guardapolvo en tu haber. Sí, muchísimas gracias. La verdad que feliz, muy contento. Realmente nos habíamos quedado con gusto a poco el año pasado. Venimos ganando y tuvimos un tumbo bastante fuerte donde perdimos el auto. Gracias al equipo de Aedo Competición que armaron un auto nuevo y cada vez mejor. Hoy cambiaron la caja de cambio en 14 minutos, en la asistencia corta de la mañana. Nos entregaron un auto bárbaro a mi copiloto que me dio el gusto de correr con uno de mis mejores amigos. Que es el Pupi Infante y es un gran profesional. Así que la verdad que a toda la gente que acompañó durante todo el fin de semana. Impresionante el marco público que había. Agradecerle a todos ellos por el aliento, el aliento en las redes sociales. A toda la gente de San Luis que siempre nos dan un apoyo bárbaro. Más allá del resultado de la carrera, ¿qué significa llevarse el guardapolvos? La verdad que es especial. Esta carrera año tras año ha tomado más trayectoria a nivel nacional. Vienen los mejores pilotos del país de la tracción simple. De todos los zonales de todas las provincias. Así que nada, feliz de haberla podido ganar. Es otro estilo de manejo. Otros autos a los que últimamente estamos acostumbrados en el radio argentino con los autos grandes. Lo bueno es que hicimos un proceso de dos o tres años de trabajo. De irnos superando, de que empezamos a correr el máster. Y bueno, agradecido a todos de haber logrado un gran auto y que se den los frutos. A seguir festejando en el año. Muchas gracias. Miguel, terminaste. Miguel Baldoni. Gracias. Gracias.